La Habana, Cuba, miércoles 17 de diciembre del 2014. Declaración conjunta. La Asociación de Presos y Expresos Políticos en Cuba, APEC, y el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, el movimiento opositor por una nueva república, y el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, reunidos en la calle Quinta, número 18406, entre 184 y final, reparto por venir, Bollero, sede del Frente Nacional de Resistencia Cívica, nos declaramos en relación con los últimos acontecimientos entre el gobierno de Obama y de Raúl Castro en total desacuerdo en la forma y los métodos con que han realizado las conversaciones sin tener en cuenta a la sociedad civil ni a la resistencia política, que durante tantos años hemos sacrificado esfuerzos y vidas de luchadores pacíficos por un cambio real en nuestra querida patria. Nos alegra que algunos prisioneros políticos sean liberados, incluyendo Alán Grosso. Pero recordamos que son más de 100 prisioneros políticos los que están entre rejas y que las condiciones para que otros sigan cayendo están vigentes. Creemos que el embargo ha cumplido su papel de contención y freno a los intereses bajos y sucios de las autoridades cubanas contra la democracia internacional. Y no es el culpable del hambre y de las necesidades del pueblo cubano, como tampoco de la falta de derechos humanos y la represión contra los disidentes pacíficos. Antes de dialogar con el gobierno norteamericano, las autoridades cubanas deben dialogar con la sociedad civil y las fuerzas políticas para realizar elecciones libres, cambiar las leyes y la constitución para garantizar un estado de derechos y oportunidades para todos. La diversidad debe ser entre los estados y dentro de los estados. Si realmente se quiere garantizar la paz, el gobierno norteamericano debe reconocer y dialogar con los líderes de la disidencia cubana dentro y fuera de la isla antes que conversar con una dictadura que engaña a todos dentro y fuera de la isla. El fin del embargo no debe llegar si antes no hay garantías de un cambio real y sostenido de la sociedad y del Estado cubano. Si Cuba antes no firma los pactos de los derechos humanos y los aplica con respeto en igualdad de condiciones y oportunidades para todos. Que cese la represión contra las damas de blanco y todos los militantes opositores. Libertad para todos los presos políticos y respeto incondicional de los derechos humanos. En Cuba no han ocurrido cambios, solo reformillas sutiles para engañar y confundir con la libertad, independencia, democracia y soberanía de los pueblos y de los ciudadanos no se juega. No queremos cambios económicos sin cambios políticos y sociales. Vivan los derechos humanos y la sociedad civil cubana. Esto lo firman 17 activistas de derechos humanos en esta reunión, en este encuentro que tuvimos hoy en la casa del compatriota y hermano José Díaz Silva donde todos nos declaramos contrario a esta burda maniobra que ha realizado el gobierno lamentablemente en contubernio con el gobierno de Raúl Castro. Dice, esto lo firman Agustín López Canino, Augusto Alonso Parada, Marle Alonso Parada, José Díaz Silva, Saqueo Baez, Ubaldo Arce López, Humberto Ángel Escobedo Morales, Vladimir Turró Pai, Leubis Reyes Celso, Aliuska Gómez García, José Antonio Pompa López, Uba Damián Prieto Blanco, Reinaldo Rodríguez Selmos, Augusto Guerra Márquez, José Ramón Polo Bárzaga, María Cristina Labrada Barona y Zulema Lai Sangroni. Los 17 activistas que firmamos esta declaración contra esta triste y lamentable jugada que ha ganado el gobierno cubano con el gobierno de Obama que lo ha engañado, lo ha confundido, lo ha manipulado a su antojo.